Bueno, sí, en verdad, hoy es un día para el CED muy importante porque tenemos la grata compañía de gente, de gente no, de personas extraordinarias que pertenecen a la Asociación Civil Chevrolet Club. Y digo gente extraordinaria porque nosotros este año cumplimos 15 años. Ellos, de hecho, han cumplido 13. 13 años que siempre nos han acompañado en nuestro proceso. Y precisamente antes que vos llegaras, estábamos hablando con ellos en función de recordar desde el primer momento cuando hicimos la primera cena con Tito Besones, fueron ellos quienes nos acompañaron y colaboraron en los distintos beneficios que hicimos. Y a partir de ahí nos fueron acompañando en un montón de actividades. Y yo precisamente les remarcaba de que lo bueno, de que siempre los estuvimos llamando, de que ellos siempre nos han apoyado porque ellos son una institución masculina, de hombres. Y bueno, siempre las actividades de nosotros acá son un predominio de mujeres. Así que para mí, en nombre de toda la institución CED, es realmente un placer y es un halago muy grande. primero que hoy estén acá compartiendo con nosotros el progreso de nuestra institución porque estábamos mostrando y recorriendo las instalaciones y ellos también con mucha sorpresa pueden y están viendo cómo la institución va creciendo. Así que yo, en nombre de toda la gente del CED, como siempre, más que la bienvenida les digo hola nuevamente y nada, me gustaría que sean ustedes precisamente cuál fue y cuál es el motivo que los trajo este año. ¿Cómo surge esta iniciativa por parte del Chevrolet de poder, digamos, ayudar de alguna forma a esta institución como es el CED? Bueno, nosotros, como dijo Tati, en una oportunidad, no me acuerdo, o sea, tengo cuatro años, con un año vero en la pileta, ¿cuánto hace eso? No sé, un buen tiempo. Bueno, decidimos, o sea, contaban con pocas sillas y bueno, decidimos, no sabíamos qué regalar, no me acuerdo, y nos reunimos una noche y dijimos, bueno, creo que si en alguna una pileta lo que puede llegar a hacer falta son sillas. Bueno, le comentamos a Tati, estuvieron de acuerdo, por supuesto, y esa fue la donación que hicimos. Como dijo ella, hemos colaborado cuando nos necesitaron en dar la bienvenida y la atención a Tito Besones, que fue en la Rurana, ¿cierto? Y después creo que algo de... Cuando vino Orlando Veracruz. Cuando vino Orlando Veracruz, ¿sí? Bueno, así como colaboramos con el CED, nosotros colaboramos con mucha gente, hemos traído muchos corredores y bueno, y hemos volcado la ganancia de las tarjetas que se venden para la cena, se ha volcado siempre a personas que, o a instituciones que más necesitan, ¿no? Bueno, dentro de lo que uno, lo que nosotros podemos llegar a donar, porque trabajamos en fin de lucro, y bueno, tenemos una carpeta societaria que gracias a esa carpeta pagamos un alquiler de un local y a la vez, más o menos siempre un peso como para poder llegar a hacer algunas cositas como lo de esta noche a ellos. Bien. ¿Cuánto dinero están entregando? El dinero que se va a entregar es hasta mil pesos, que creo que es un granito de arena acá a mi hijo, después le va a explicar, de que nosotros creemos que va a ayudar a todos los demás gastos que ellos lleven, porque es mucho, es muy grande, y sabemos que también gracias a la municipalidad se puede llevar a cabo. Pero bueno, nosotros lo que podemos es entregar eso y estamos contentos de poder haber llegado a dar eso. Así que bueno, espero que para ellos sea algo muy importante. Bueno, el aporte es muy importante, ¿no?, por parte del Chevrolet para esta institución. Sí, bueno, como decía recién, creo que la iniciativa estuvo y bueno, Tati también nos comentaba, ella no quería saber antes, antes en la previa de las cámaras, cuánto era el monto, pero sabemos que cada centavo que ingrese a esta institución es un granito más de arena que va a sumar y va a sumar y no es en vano. Y bueno, me parece que la institución se lo merece mucho, el CED desde afuera y desde adentro se ve que crece mucho y digamos que la finalidad no es cualquiera, sino que trabajar con chicos con estas capacidades diferentes, pero bueno, solamente las capacidades son diferentes porque el amor seguramente es mucho más grande que nosotros podemos darles a ellos. Así que bueno, nuestra alegría también es expresada de parte del club, como para ellos nos sentimos también muy contentos de poder hacer esto. Así que bueno, creo que la alegría es compartida hoy y bueno, me parece que por muchos más, por muchos 15 años más, nos gustaría ver al CED y bueno, por un futuro, por hoy, por mañana, creo que esto puede llegar a ser como un abrazo para ellos, me parece muy, estamos muy contentos de lo que puede hacer. Yo en nombre de todo el CED agradezco enormemente a esta familia que también es parte de nuestra familia, que son la gente de Chevrolet Club y fundamentalmente esto vuelve a reafirmar que nuestro trabajo y la existencia del CED es en función de todos. O sea, cuando ustedes hablan de granitos de arena, para mí son camionadas de arena. Y también renovamos nuestro compromiso frente a esta Cámara que la comunidad bien sabe que todo el dinero que todo el mundo aporta está bien distribuido, bien puesto, en pro de mejorar la calidad de vida de los concurrentes. Así que yo para mí es una alegría enorme poder estar hoy con ustedes y agradezco enormemente este dinero que es un montón porque realmente todo sirve y todo vale y todo es importante.